Bueno, tenemos que abrir este bloque de comentarios inmediatamente con las 16.958 personas que supuestamente se le borró todo su historial delictivo a través de las personas de la estructura de la red que funcionaba dentro del Ministerio Público con incluso fiscales que se encargaban precisamente de borrar las fichas. Nosotros consultamos a algunos abogados, también a un fiscal, a una fiscal sobre este tema. Vamos a escucharlos para que hablemos sobre todo lo que ha salido a colación luego de que se depositó la solicitud de medida de coerción en este expediente de más de 300 páginas. Dos imputados declararon en esta fase, dentro de ellos el miembro actual de la Policía Nacional, Anthony Ferrer, quien admitió los hechos. La compañía Netscon Technology es una compañía de tecnología que fue utilizada por los imputados y movilizó más de 12 millones de pesos, vinculada al ex miembro de la Policía Nacional, Luis Alfredo Astacio Polanco. El mismo Ministerio Público narró que adquirió un equipo donde se le instaló al sistema de investigación criminal en la Procuraduría que detectaba quién usaba, quién accedía para borrar, alterar, eliminar los datos. Sin embargo, mi representado no tiene usuario. Faltan 7 co-imputados que aún no han hecho uso de la presentación de los arraigos y no han hecho la réplica correspondiente. No sé en el sentido. Bueno, uno no sale del asombro de la magnitud de ese expediente elaborado por el Ministerio Público. Ya se ha informado que de los 12 acusados, 3 han admitido su culpa y están negociando para colaborar con la justicia, para colaborar con el Ministerio Público a cambio de no ser enviados a la cárcel. Estarán en prisión domiciliaria. Se ha determinado, por ejemplo, no para terminar, que el agente de policía que se menciona, él ha admitido que pertenecía a una red de sicario. O sea, no era solamente el robo de identidades y borrar las fichas, sino también que iba más allá. Sí, hay un asunto en paralelo con esta investigación y con este sometimiento a la justicia, pues la Procuraduría General de la República tendrá que tomar las medidas correspondientes a los fines de detener este tipo de actividad. No vaya a ser que ocurra lo que sigue ocurriendo con otras áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí varios generales que fueron apresados porque llevaban controles de nóminas militares en algunas instituciones del Estado. Y esa práctica continúa todavía, esa práctica no se ha descartado, no ha desaparecido en el ámbito militar. Bueno, presumimos, presumimos. Uno presume, yo también. Vamos a decir que presumimos, ciertamente. Entonces, la idea es que la Procuraduría General de la República tome las medidas correspondientes a los fines de evitar que prácticas que han dado como resultado esta investigación y este sometimiento a la justicia, pues no continúen y que no nos encontremos de repente con que dentro de un año, dentro de seis meses, ah, mira, siguen falsificando o siguen cambiando identidades. O sea, las medidas de control interno administrativas a los fines de evitar que esto vuelva a ocurrir. Sí, y la trascendencia de esto es, señores, es que en el exterior, o sea, los ojos que se posan sobre República Dominicana, desconfían de nosotros. El que va con un título, por ejemplo, que quiere homologar su título, que quiere hacer una maestría, que quiere hacer tal cosa, estamos sujetos a la sospecha, fruto de qué, fruto de esta cultura de la corrupción. Bueno, no solamente cultura, sino del delito de la corrupción. Pero es un asunto que no solamente afecta, puede afectar económicamente al país, es que nos afecta en todos los ámbitos de la vida en que nos desenvolvemos. Bueno, y ya mirándolo desde el punto de vista legal, al igual que en otros expedientes, el Ministerio Público ha conseguido delatores con quien el Ministerio Público llega a hacer algún tipo de negociación, que en este caso son tres de los imputados, siempre hay información a cambio, siempre hay delaciones a cambio. O sea, que ha sido el denominador común en la mayoría de los expedientes de corrupción en este Ministerio Público. Tres, evidentemente, inició Girón esta cantadera, estas delaciones, en el caso que mencionaba Esteban, de los de la nómina de los militares, en el caso Coral, y ha seguido como una especie de tradición ya en estos casi tres años del actual Ministerio Público, que estos expedientes también se solidifican mucho más con el tema de los testimonios, con las delaciones de algunos de esos imputados, a los que en lugar de pedirle prisión preventiva, le premian, porque son delatores premiados, con una prisión domiciliaria, o con una medida de coerción mucho más ligera que la prisión. Mire, y otro tema que está en materia judicial, en la palestra, es el de la diputada Pilarte, la diputada que ha sido sometida a la justicia y que el Ministerio Público ha pedido que se le ponga una medida de coerción consistente en presentación periódica y una, vamos a decir, una fianza de 100 millones de pesos. Ahora, lo que sí me llama la atención es que estaba viendo el hecho de que, de acuerdo con el expediente, pues la señora Pilarte, que es la esposa del empresario, Mickey López, pues ahora dice que, mira, ya no tenía nada que ver, que todo ese negocio lo manejaba, aunque estaba a nombre de ella la empresa, todo lo manejaba su esposo. Entonces, recientemente vimos cómo su esposo, con ella, acompañado, porque ella le estaba acompañando, fue a la Procuraduría General de la República hace apenas semanas para respaldarlo a él, pero era por un caso distinto, ciertamente. Entonces, ahora vemos que en esta acusación, pues ella prácticamente está embarrando a su marido en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo aparentemente ilícito de recursos para lavado de activos que es sobre lo cual pesa la acusación, de empresas que estarían, a nombre de ella, y que fueron utilizadas para transacciones por varios cientos y hasta miles de millones de pesos. No, dije más de 2.600 millones de pesos. No, no, se le atribuyen más de 4.000 millones de pesos. Señores, y ojalá que ustedes pudieran leer esas 73, 74 páginas firmado por el fiscal Pedro Amador Espinosa en representación de la Procuraduría General de la República, los detalles de cómo iniciaron esas operaciones. Y una se pregunta, pero Dios mío, esta señora, que según el expediente, según lo que se dice, no era considerada una persona conocida por sus industrias, sus empresas. No, no, era una persona calificada, según el expediente, como de clase media baja. Entonces, se aparece en un banco con 300 millones, dos o tres meses después, 400 millones más. Y cómo los bancos de República Dominicana, los bancos citados en ese expediente, no prendieron sus alertas. Cómo esto pudo haber pasado durante tanto tiempo. Si ustedes observan la cantidad de certificados financieros, la cantidad de propiedades en una sociedad tan pequeña como el municipio de La Vega, cómo es posible que esto pase inadvertido. Cuando en una casa, en una residencia, hay una flota de carros, Lamborghini, qué sé yo qué. Bueno, a ti que te gustan los carros, como casi a todos los hombres. Ustedes son los expertos. Pero de todas esas marcas sumamente costosas, ¿cómo se explica? Mira, pero en defensa de los bancos, hay que tomar en cuenta algo. Cuando se produce este tipo de situaciones con empresas que están debidamente legal, lo que hacen los bancos es que, como se constituyen una especie de agentes de información, si se puede decir así, tiene otro término, lo que hace es que se lo comunican a través de la superintendencia de banco, o la unidad, lo que se conoce como unidad de activo financiero, la UAF, que es una unidad que es dependiente del Ministerio de Hacienda. Y entonces, a partir de ahí, se realiza algún tipo de investigación. O sea, los bancos son agentes obligados. ¿Qué es un agente obligado? Bueno, que cuando ve una operación sospechosa, tiene la obligación de informárselo a la autoridad correspondiente, pero no tiene por qué paralizar o realizar algún tipo de acción de manera directa. Si se trata de una operación aparentemente legal, porque son empresas legales, se hace una transacción legal, bueno, se hace una transacción legal. Es sospechosa. Bueno, pues yo soy un agente obligado, le informo a la UAF, que es la unidad correspondiente del Ministerio de Hacienda, que es la que luego coordina con el Ministerio Público para cualquier tipo de investigación. Por eso esas investigaciones... Pero por menos de ahí bloquean cuentas. Sí, por menos de ahí... Por par de miles de pesos, a cualquier ciudadano que no esté acostumbrado a tener ese manejo, usted está acostumbrado a manejar 30 mil, 40 mil pesos en su cuenta. Si a usted le depositan 100 mil, o si usted va y lleva 200 mil, usted cuestionado, ¿eh? Ya tú lo dijiste, pero si no está acostumbrado, pero estamos hablando, señores, de una empresa inmobiliaria. Las empresas inmobiliarias te manejan muchísimo dinero, entonces tú puedes tener operaciones sospechosas, pues entonces tú haces la notificación como agente obligado, pero no es un asunto de que esta empresa hoy no tenía un centavo y mañana se apareció con mil millones de pesos, ¿no? Pero la diferencia con seguro de los recursos, que manejaba, no he leído el expediente en honor a la verdad, pero con los recursos que manejaba esa empresa seguramente que son bastante distantes. No es lo mismo una empresa inmobiliaria, no cualquier empresa, que va a manejar constantemente y permanentemente 300, 400, 500 millones de pesos, entonces obviamente que ahí algo sospechoso había, porque fue de manera repentina ese apogeo. Son varias empresas. Y por eso está el expediente, por eso está sometido. Sí, pero ¿cuántos años duraron hasta fue diputada ella? Son fincas, son diferentes empresas. Bueno, y el expediente detalla cómo fue que se originó el asunto. Y destacan la presencia de un señor que cumplió condena por narcotráfico en Estados Unidos. Un dominicano, se ha llamado Pablo Antonio Martínez Javier, y sus familiares que cumplió condena de narcotráfico, regresó a República Dominicana, pero necesitaba de lavar las propiedades que él pudo mantener. Según el Ministerio Público. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Se asoció con este señor, presuntamente, Sí, según el Ministerio Público. Exactamente. Se asoció con este señor en diferentes empresas, en varias empresas, de manera que ese dinero, bueno, como dicen ellos, se limpiaba. Una centrífuga que funcionaba de manera impune y durante mucho tiempo. Bueno, y dejando de lado el tema judicial, nos vamos al político. Yo voy a entrar al político, pero mira, quiero aprovechar para mencionar, señores, que tenemos la visita de un presidente de la República Dominicana. Nos está visitando el presidente Mohamed Irfan Ali. Es el presidente de la República Cooperativa de Guyana. Ustedes recordarán que el pasado mes de junio, el presidente Luis Abinader visitó Guyana, y luego entonces el presidente de esa nación, pues también se comprometió a venir a la República Dominicana para estrechar los lazos diplomáticos, comerciales, de negocios entre las dos naciones. Guyana tiene un alto potencial actualmente, porque Guyana es un país con grandes reservas petroleras, y su futuro económico, pues, es bastante promisorio, está bastante positivo. Entonces, la República Dominicana hace bien en fortalecer su acercamiento con esta nación. La actividad se va a realizar durante la mañana de hoy, un almuerzo también privado con el presidente Luis Abinader, y posteriormente habrá algún tipo de declaración conjunta entre los dos mandatarios en el Palacio Nacional. Ahora sí, de un político de Guyana, junto con un político dominicano, nos vamos a los políticos ya con las entidades en particular, porque tal cual lo habían anunciado el Partido Morado ayer, depositó en la Junta Central Electoral un requerimiento para que no sea aceptado el padrón depositado por el PRM. Esto porque ya les comentamos que aparecen dirigentes del PLD inscrito en el padrón azul, incluso el expresidente Danilo Medina, presidente actual de esa entidad. Vamos a escuchar a los dirigentes del Partido Morado que hablaron de este tema ayer. El jurista blanca es responsabilidad hasta poder recibir datos que sean comprobables y que evidentemente no tenga la contaminación que tiene el padrón depositado. Exijo a la Junta Central Electoral que haga una declaración clara, concreta y precisa para que eso no vuelva a suceder para ningún partido. Necesitan buscar un tema y yo creo que se trata de eso de que es todo por un view. Es lo único que explica ese tipo de solicitud que no tiene absolutamente ningún fundamento legal. De manera puntual, el Departamento de Tecnología nos informa a nosotros que personas como el doctor Leonel Fernández, Danilo Medina, y por mencionarte los miembros del comité, el máximo organismo de cada partido se verificaron, porque teníamos una manera de conseguir su cédula, y los excluimos de nuestro partido. Bueno, pero hay que decir que... Miren, un paréntesis, Ana, perdone, porque la gente no olvida, volviendo al tema atrás, aunque nos vamos a embarcar en este político, Juan Candelario dice a través de nuestro chat en vivo, a propósito un beso y un abrazo a Mercedes Pilar, que fue la primera en comentar en nuestro chat del día de hoy, pero Juan Candelario dice que cuánto tiempo tenía Miqui López en esos trabajos, porque vimos incluso al presidente Abinader viajar en uno de esos helicópteros. La gente tiene memoria, aunque los políticos crean que no. Ahora sí, nos vamos con el padrón del PRM. Bueno, las indagaciones del Ministerio Público empezaron en el 2019, y pese a eso, el PRM postuló a Rosa Mália Pilarte, exactamente. Recuerda, bueno, entonces en esa época, en el ambiente de campaña, ¿qué era lo que se pensaba? Mucha gente pensó de que, bueno, eso será el PLD para hacerle la vida imposible al opositor. Bueno, esas son las cosas que se cuecen en la política dominicana. Hay mucha doble moral en la política dominicana. Y ningún partido está limpio. Pero, óyeme, ¿cómo es que tú dices que vamos a tener que meter a los partidos en una licuadora poniéndole gotica de cloro? Sí, va a haber que hacerlo y yo creo que va a haber que... No. A todos. Digo, no, a todos no. Dinacos enteros de cloro vamos a gastar en eso. Se va a una fábrica entera y todavía quedan manchas. Pero hay mucha doble moral en la política. Muchos que se venden como limpios, que cuando uno hurga, la verdad no lo son, con fortuna incluso de dudosa reputación, con gastos exorbitantes en la campaña para llegar a conseguir el cargo por el que finalmente son electos. Hay mucha doble moral en este país. Pero en relación con eso del padrón del Partido Revolucionario Moderno, pues a mí no me sorprende y no tiene por qué sorprender. Ocurre con los padrones y con los partidos siempre lo mismo, que te presentan unos padrones que tienen una cantidad de militantes que cuando tú los sumas todos te dicen, bueno, cuando viene a ver van a sumar más que lo que tiene el padrón en términos de votación, en términos reales, que lo que diga el censo. O sea, que eso no es algo que sorprenda. Claro que el PRM debió ser un poco más cuidadoso, porque el hecho de que aparezca el presidente del principal partido opositor y un expresidente de la República de otro partido, en ese padrón, pues obviamente fue un descuido de parte de los PRMistas. Pero eso es algo que ocurre en todos los partidos. Ocurrió en octubre con la del PLD. Y en beneficio del PRM habría que decir que a quien perjudica que peledeístas estén en su padrón es a ellos mismos, porque es el único partido que va a tener sus primarias cerradas. O sea, que supuestamente nada más pueden votar ahí los que están inscritos en el PRM. Entonces, si peledeístas pueden votar en el padrón del PRM, en las elecciones internas del PRM, bueno, pues ellos son los que pierden, los que se perjudican en este caso. Bueno, y sigue el tema también de la reelección. Es el pan nuestro de cada día. Ay, que sí, vale. Mira, yo creo que desde el 17 de agosto del 2020 estamos hablando de reelección. Ese guión no lo sabemos. Claro que va. Los dominicanos, la cultura política dominicana es así. Los que... Ahora está hábil constitucionalmente hablando. Los que no quieren salir del poder, los que quieren quedarse, ellos saben que si dicen con mucha antelación, vamos a suponer en el hipotético caso de que no fuera, si lo dicen con mucha antelación, la gente los va dejando solos. Entonces quieren evitar ese tipo de situaciones. Y en el caso de David Nader, que obviamente sí va por todos sus movimientos políticos, por todo su activismo, por algunas medidas de corte clientelar que ha tomado, bueno, es obvio, es obvio. A lo mejor no quiere, lo quiere dejar para el último día en que según el calendario de la Junta Central Electoral, puede hacerlo para no desgastarse. Y la idea... Y él está tirando su cacarita, lo hizo el fin de semana. Y la seguridad es que ciertamente él va, obviamente, a buscar su repostulación, a tratar de reelegirse como presidente de la República. Ya tú lo dijiste, Rosa, tiene la suerte de que no va a tener que forzar una modificación constitucional para tales fines, porque la constitución se lo permite, y eso es bastante positivo en su caso. Pero también una muestra de ellos es que entonces los partidos de oposición han fortalecido su acercamiento, y vemos que ya prácticamente todos los principales dirigentes del PLD y del Partido de Fuerza del Pueblo, pues han confirmado que hay ya los aprestos de una alianza opositora para tratar de enfrentar al Partido Revolucionario Moderno, que sin dudas está en primer lugar en todas las encuestas, aunque está por verse si pudiera pasar Luis Abinader en una primera vuelta, porque para eso necesitaría por lo menos tres millones de votos, y aquí no hay precedente de ningún presidente que haya obtenido semejante cantidad de votos en unas elecciones. Y la cosa no está tan buena para que vaya a sacar tres millones de votos, por favor. Además, también algunos dirigentes, entre ellos Margarita Sedeño, ayer hablaba de que ellos acordaron en estas reuniones que han sido convocadas por Miguel Vargas Maldonado del PRD para esta alianza entre la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD, de que ellos no iban a salir a dar los detalles, que eso es parte del acuerdo de la presunta alianza, pero ella se mostraba muy contenta en sus declaraciones diciendo que se ha llegado a acuerdos bastante importantes. Incluso el candidato del PLD, Abel Martínez, también ha adelantado de que él no es parte de las comisiones que están trabajando en este tema de los acuerdos, de las alianzas, pero que él sugiere varias salidas. Por ejemplo, que el que quede en tercer lugar en las presidenciales apoya al que quede en segundo o también el que gane en las municipales, que apoya así luego en las presidenciales a la persona que haya quedado con más votantes, con más alcaldes ganadores. Entonces vamos a ver qué ocurre. Se ve que hay mucha gente que está contenta y otros que dicen que ha sido una estrategia de Danilo Medina para darle la yugular nuevamente a Leónel Fernández. Ya veremos cómo se desarrolla todo esto. Sí, y por cierto, se dice que Danilo Medina, el expresidente, se tuvo que trasladar a Santiago de manera urgente, parece que para apagar ciertos fuegos. No, se va a cobrar favores. Ciertos fuegos políticos. No, es que él anda cobrando. Bueno, cobrando, sí, cobrando favores. Él dijo que el que le agradece lo que sea que se lo pague con Abel. Entonces salió con visita sorpresa a cobrar. Pero aparte de eso, insisto, apagar fuego. Pero aparte de eso, vuelvo, insisto, a apagar fuego, porque alrededor de Abel Martínez parece que las cosas no andan muy bien. Hay fuego también en el PRM. Si no, pregúntenle a Antonio Tavera y a Alexis, que se están internamente disputando la candidatura a senador por el PRM en la provincia de Santo Domingo, que si hay fuego, se dijeron de todo. Ustedes escucharon el audio. Eso estuvo durante todo el fin de semana en las redes sociales. Hay fuego porque todos, todos, y perdonen el sarcasmo, están preocupados por el país, por el bienestar colectivo y hasta se pelean por servirle al país, por servirle al pueblo. Ya regresamos. Al regreso, conversaremos.